Cuando abran los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el buro No quiero que seas Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso Que te dejo como adiós Abrirás tus ojos Que yo adoro compasión Seguirás dormida Mientras yo me voy Cuando abran los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Cuando abras los ojos y me quieras abrazar Hallarás el hueco que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Yo te dejo el corazón